¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas Hoy les tenemos un nuevo video aquí en nuestro canal de Youtube Y hoy vamos a hacer un video hablando sobre la convocatoria de Brasil Que ya confirmadísimo, ¿no? Ante el partido contra Ecuador Y bueno, la doble fecha que se le viene a Brasil Tremenda en estas eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Ya están confirmados los jugadores Que bueno, está tremendo esa convocatoria Y para esa doble fecha que tiene Brasil Bueno, sobre todo el partido que nos interesa bastante es contra Ecuador Ya que nosotros somos ecuatorianos Y pues estaremos ahí analizando jugador por jugador Da Celesao brasileña, Celesao canarinha También siempre muy gratos con personas del Brasil Obrigado siempre por su apoyo aquí en nuestro canal No, siempre muy gratos con ustedes Mucho respeto también con Celesao brasileña Que es una Celesao muy fuerte, muy complicada Esperamos tener un gran juego también, ¿eh? Va a ser un juego muy complicado, yo también creo eso Pero estamos acreditando en nuestra selección también Y siempre mucho respeto también con todas las personas del Brasil Pero, no sé, un grande fuchibol Se apoyo también siempre aquí en nuestro canal Tentaremos hablar un poquito también portugués Antes de nada, hay que decir que Neymar no está Neymar no está convocado para la selección de Brasil en esta doble fecha, ¿no? Y es una baja importante que le podría ayudar bastante a Ecuador, ¿no? Hay que resaltarlo, hay que decirlo Porque Neymar ha sido el jugador más desipillorante, más importante en la selección de Brasil Es el eje, ¿no? Sí, sí, para mí es importante que no esté ante Ecuador, ¿no? Pero bueno, tenemos también grandes jugadores Así que tampoco es que sea una baja O sea, que no hay cómo reemplazarla Porque bueno, también tiene jugadores increíbles en esas posiciones Y bueno, si es que les gusta el video, dejen su like, suscríbanse al canal También comenten lo que ustedes quieran ¿Qué opinan de este partido que se viene entre Brasil y Ecuador? ¿Qué opinan de los jugadores convocados de Brasil para esta doble fecha de las eliminatorias? Y pues estaremos leyendo ahí también cualquier recomendación sobre algún video Y pues estaremos ahí pendientes también del historial que también ha tenido Brasil y Ecuador en los últimos partidos Exactamente, y bueno, vamos directamente con la información Vamos a decir los jugadores convocados de la selección de Brasil Los arqueros Comenzamos con los arqueros Empezamos con el que no puede faltar Alisson que viene de Liverpool, ¿no? Un arquerazo que siempre está presente ¿Tú qué opinas? ¿Va a arrancar de titular en estos partidos? O puede ser que no Es muy posible, ¿no? Alisson casi siempre actúa de titular cuando está en condiciones Y pues ya lo vemos en el Liverpool Es un arquero que fue a cambiar la historia No fue ahí, quedó campeón de la Champions, es un arquerazo O sea, para mí ha cumplido siempre bien Exactamente, y como está ahorita el Liverpool también obviamente no puede faltar la convocatoria de Alisson También tenemos a Ederson, ¿eh? Otro Tenemos a Ederson que siempre está ahí luchando también el puesto Alisson, como tú dijiste Es un jugador que juega muy bien con los pies, ¿no? Por algo Guardiola también siempre lo tiene en cuenta en el City Y pues creo que entre los dos podría estarse discutiendo la titularidad Aunque me parece que Alisson puede estar ahí ganándole el puesto También tenemos a otro arquero ya confirmadísimo Weberton Que obviamente no podía faltar la convocatoria de Weberton Por ser también el actual campeón con su equipo de la Copa Libertadores Es un arquerazo Lo conocemos muy bien en el Palmeiras No, es increíble Tiene unas atajadas increíbles Y no tiene nada que envidiarle a Ederson y a Alisson Porque Weberton tranquilamente también podría ser titular de la selección Y ha tenido partidos donde ha jugado con la selección y ha cumplido, ¿no? Entonces me parece que es muy bueno Cualquiera de los tres que esté en el arco tiene seguridad total Empezamos fuerte ahí con los arqueros de Brasil Todos los goleiros son muy increíbles, ¿no? Muy respetables Muy respetables Y también ahora tenemos los laterales de la selección brasileña convocados Tenemos a Emerson Roy Algún jugador que actuaba en el Barcelona No tuvo mucho tiempo Después se fue al Tottenham Lo está haciendo de gran manera El Tottenham está recuperándose ahí con Conte Y Emerson uno de los... De las claves De los referentes De los referentes que tiene en la Premier League También tenemos a Dani Alves Algo que, bueno Quizá tengo... Hay mis pequeñas dudas con Dani Alves No sé si está ahorita a un nivel top como para estar participando Además recién se está incorporando al Barcelona, ¿no? Claro, para mí también es un jugador que obviamente ya tiene su kilometraje Tiene su edad Y podría estarle también poniendo a duda ahí la convocatoria a este jugador Pero tampoco podemos decir que... Es una leyenda Es una leyenda de Brasil Pero hay muchos jugadores que siempre están peleando también ese puesto Y se le podía dar la oportunidad, ¿no? Hay un jugador que no está en la lista Pero que es un jugadorazo Araña Araña de Atlético Mineiro Que había muchas personas Pessoas de Brasil que estaban criticando Tite Pero no convocar No convocatoria De Araña Que es un jugador que está Muy bueno Atlético Mineiro Estaba falando certo para mí también No, Araña es un jugador que tranquilamente pudo haber estado en esta convocatoria Y me parece que pudo haberle estado luchando el puesto a Dani Alves También tenemos a Alexandro Que es un jugador que a mí no me convence tanto Es un jugador y medio irregular Que a veces tiene sus buenos partidos Otra vez tiene sus partidos malos Ahí con la Juventus lo hemos visto bastante Pero bueno Alexandro convocado Y siempre es uno de los referentes que tiene Tite En la zona lateral Un lateral que ya se ganó la confianza de Tite Y por último tenemos a Alex Telles Un jugador del Manchester United Que lo ha venido haciendo uno que otro partido Es algo similar a Alexandro Tiene partidos buenos Tiene partidos malos Pero ya sabemos como está el Manchester No está tan bien Y Alex Telles Bueno Tiene su ganado Tiene ganado puesto ahorita en la convocatoria Si la verdad también es por lo que siempre más convocan a jugadores Que juegan en el extranjero a nivel europeo Y por esa misma razón también Siempre están fichados más que los que juegan en Brasil Exactamente Ese tipo de jugadores siempre tienen mayor beneficio Que los jugadores locales se podría decir Ahora vamos a hablar sobre los cuatro zagueros Que están ahí convocados también Tenemos a Thiago Silva Que lo conocemos Indiscutible Indiscutible Es un jugadorazo que siempre está presente ahí En la selección de Brasil Campeón con el Chelsea Campeón con el Chelsea Determinantes Puede ser que el Chelsea ahorita no esté de la manera en la que estaba en la anterior temporada Pero El Chelsea Silva es un crack Es una muralla también en la defensa Tenemos a Eder Militao también Que bueno Con el Real Madrid se mantiene bien Es un jugador que ha demostrado su nivel En alza Ha ido en alza Bastante Comenzó un poco ahí con dudas A todo mundo Después lo hizo bien Y en los últimos partidos ha tenido sus altibajos Marcó un gol Que lo reivindicó de un partido malo contra Getafe En el último partido contra Barcelona No estuvo tan bien No estuvo tan eficaz Pero Eder Militao me parece que es un gran jugador Sí, te da seguridad Te da seguridad Y obviamente contra Ecuador Este tipo de nombres nos da miedo Porque lo conocemos bien Veamos qué jugadores van a ser los titulares Yo creo que el que vas a mencionar ahorita va a ser titulares Marc Quiños Que es el jugador del PSG Es increíble Es un jugadorazo Es el capitán del PSG para mí Exactamente Prácticamente no solo te ayuda en la defensa Sino también en la delantera En el medio campo Es... Marca gol Indiscutible Marca gol Tiene bastante buen juego aéreo Y pues en la defensa es también casi impasable Y creo que en el PSG es titular indiscutible Después tenemos a Gabriel Magaláes Jugador del Arsenal Un jugador que bueno... Viene cumpliendo No sé El Arsenal El Arsenal viene ahí en alza también No ha estado haciendo malos partidos Y Magaláes lo ha estado haciendo bien Le ha quitado el puesto a jugadores importantes Lo ha dejado a Pablo Mari también fuera de la zona titular del Arsenal Y pues bueno Me parece un jugador que es interesante Que puede cumplir O sea como recambio de Marquinhos Tiago Silva y en el militado Me parece que es el cuarto zaguero Que puede estar ahí cumpliendo en ciertos minutos Ya que Brasil ya está clasificado Ahora tenemos el medio campo Donde también tenemos unos jugadorazos Que... Ay diosito Tenemos a Bruno Guimaraes Un jugador que la está rompiendo también en el ION Que juega muy bien Es un jugador bastante determinante en el ION Junto a otro jugador que lo estaría mencionando Más adelante que también está en el medio campo Ahí se pegan sus bailecitos cuando hay goles Los jugadores se emocionan Es un jugadorazo Bruno Guimaraes No creo que sea titular Pero puede estar considerado para tener unos minutos También tenemos a Casemiro Casemiro jugador indiscutible Que siempre la rompe en el Real Madrid Es un jugadorazo Casemiro Yo creo que titular indiscutible Va a jugar contra el Ecuador Este... Hay que pasar Es un jugador bastante fuerte Bastante sólido En la mitad de la cancha Y hay que... Tenemos que estar preparados Para poder pasar esa muralla de defensa Que va a tener Brasil Sí, es muy complicado pasarles Pero nada imposible Tenemos a Fabinho Otra muralla que tiene el Liverpool Es un jugadorazo También hay que acreditarle todo el buen momento Que está viviendo ahí El Liverpool es un jugador bastante importante En la zona de la mitad Y pues... De contención sobre todo Es un jugador tipo Casemiro Igual de fuerte ¿No? Complicado Tenemos también a Fred Un jugador que actúa en el Manchester United ¿Qué opinas de él? Sí, bueno Lo conocemos Me parece un jugador que no es tan regular Se lo podría decir ¿No? Tiene su... Como tú dijiste Sus momentos Buenos puntos a favor Sus buenos partidos Pero hay otros partidos En los que desaparece totalmente Y... Yo sobre todo Lo conozco Porque obviamente Los tíos de Cristiano Ronaldo Por... Y lo conozco a Fred Tenemos a Everton Ribeiro Que me sorprende Bueno, Everton Ribeiro Nosotros acompañamos siempre A... Al Flamengo Y pues... Everton Ribeiro Es un jugador Que no ha estado tan bien Ha tenido... Ha estado bajando su nivel Últimamente Pero... Es un consentido de Tite Siempre lo convoca Y cuando ha jugado en la selección No lo ha hecho mal Me parece que no está al nivel Ahorita de Everton Ribeiro Pero... Es un jugador Que siempre lo tiene en cuenta Tite Y pues... Siempre le da la confianza Y siempre cumple No tiene para mí... Tal vez... Esta temporada No le ayudó No le ayudó Para mí no No fue la temporada De Everton Ribeiro Pero... Bueno, como tú dijiste Es uno de los favoritos de Tite De los que más conoce Entonces obviamente Lo tiene convocado Siempre lo tiene Fichado Claro, ¿no? Hay jugadores así como Bruno Enrique Que está un poquito más arriba Que Everton Ribeiro Pero bueno, no... Es atacante Bruno Enrique No lo ha considerado Tite últimamente Pero yo creo que en algún momento Puede estar ahí metiendo Eso es solo se puede decir Tenemos también a Lucas Paquetá Lucas Paquetot Un jugadorazo, ¿no? En el... ¿Cómo creas? Una jugadora Es el eje Es el principal jugador El I Es el que te da el ritmo El del bailecito Mete unos golazos Armas jugadas, ¿no? Paquetá me parece Uno de los jugadores Más increíbles Que tiene Brasil Como tú dijiste con Guimaraes son una dupla y hacen lo que quieren. Increíble paquetop, hay que tenerle bastante, este jugador crea bastante bien y cuando se junta con los jugadores importantes hace unas jugadas que son de otro nivel. También tenemos a Gerson, otro bastante conocido, jugador en el Flamengo, ahora ha subido bastante su nivel últimamente en el Olympique de Marsella que también es un jugador que la rompe, es un jugador que ya también, que pese a ser un mediocampista de contención también te hace goles y también se puede estar metiendo ahí en los planes de Titeco para tener un 2021. Exactamente, para mí Gerson es un jugadorazo, lo vimos bastante en Flamengo y cuando llegó a Marsella estaba siendo muy criticado, estaba siendo muy criticado pero recuperó el nivel, ya tiene cuatro goles, si es que no me equivoco en el equipo y bueno es un jugador que obviamente debería estar convocado. Fuerza técnica, drible, tiene gol y pues un mediocampista que es bastante, hay que tenerle bastante ojo, ¿no? Y bueno, hay otro jugador que está, Felipe Coutinho, ¿no? Que pese a que no ha tenido tantos minutos, no le fue bien en el Barcelona, tiene un nuevo equipo, el Aston Villa, veamos cómo le va, ¿no? Una sorpresa increíble pero bueno, Tite confía bastante en Coutinho, creo que nadie duda de la calidad de este jugadorazo, un jugadorazo Coutinho, ¿no? Veamos cómo le va en el Aston Villa pero ahora está convocado y veamos si es que tiene minutos, ¿no? Sobre todo en el remate, ¿no? Creo que en el remate hay que tenerle bastante ojo, si es que juega contra Ecuador, ojo con los tiros de afuera del área, sí, él siempre tiene una forma de regatear y patear a un costado, entonces eso hay que tener bastante cuidado cuando juegue contra Ecuador. Y ahora vamos a los atacantes, ¿no? ¡Vamos a los atacantes! De miedo. No, la verdad es que cada nombre da miedo, hay que tenerle mucho ojo en ese partido contra Ecuador. Tiero hincapié, tiene que estar ahí atentísimo, ¿no? Y empezamos nada más y nada menos que con Gabigol, que lo conocemos, bueno, todo el mundo lo conoce. El rey de América. El rey de América, tremenda actuación que ha hecho en la Copa Libertadores, pese a que no fue campeón, pero aún así, goleador. Fue goleador, siempre está en el top del Flamengo. Predestinado, ¿no? Predestinado, ¿no? Y es un jugador que hay que tenerle bastante ojo, no tiene tantos goles en la selección brasileña, pero es un jugador que cuando está en el área sabes que hay que tenerle miedo porque siempre está en la Libertadores, te lo demuestra y es un jugador muy peligroso. Y ha venido a ganar unos minutos en la selección de Brasil, así que bastante ojo que ya se está adaptando mucho más Gabigol y no lo queremos conocer como Gabigol con el Ecuador. No, no, no. No queremos ahí aguantarlo, no de esa forma. Y tenemos a Anthony que, bueno, va a querer ganarse también sus minutos en esa convocatoria contra Ecuador, posiblemente también lo podamos ver. Y es un jugador que tiene drible, tiene todo, tiene todo. Es un jugador completo, remate. Hay que tener el cuidado, llévate con Antonio. Tiene hasta gol, ¿no? Es un jugador que ya ha tenido bastantes minutos antes en el Ajax, tiene un super equipo. Y pues no, hay que tenerle bastante miedo a Anthony. Es un jugadorazo que si tiene minutos, es otro jugador tipo Vinicius, o sea, que te puede cambiar un partido de la noche. Tenemos a Gabriel Jesús. Gabriel Jesús, que es un jugador de Manchester City. Lo conocemos también muy bien, casi siempre está también a convocatoria de Brasil. Y hay que tenerle ojo. Hay que tenerle ojo si es que juega, ¿no? Ya lo vivimos en las anteriores eliminatorias cuando perdimos 3-0 contra Brasil. Gabriel Jesús fue de los importantes en el City. Tiene sus momentos debajo, pero cuando tiene que cumplir lo cumple. Y bueno, últimamente también ha tenido minutos, goles. También tenemos a Mateos Cuña del Atlético de Madrid, otro jugador que últimamente también ha tenido sus goles. Fue traspasado al Atlético de Madrid. Es un referente del Cholo. Un jugador bastante rápido, con bastante potencia. No creo que sea titular porque bueno, tiene jugadores que están un poquito más de nivel sobre él. No sé si es que juegue contra Ecuador, pero bueno, si es que tiene sus minutos, lo conoceremos. Tiene bastante velocidad. Yo creo que Titele va a dar sus pequeños minutos en esta doble fecha. Siento que le va a dar ahí la oportunidad de demostrar también. Bueno, también tenemos a Rafinha, otro jugador que bueno, ya lo vimos contra Uruguay. La rompió. No, no. Es un jugador que hay que tenerlo bastante en cuenta. Rafinha es un jugador muy pedido, que sobre todo en Brasil lo quieren bastante y pues es un jugador que ha estado haciendo bien las cosas en el Leeds United. En los últimos partidos de las eliminatorias se ha estado consolidando y también es pretendido por grandes equipos. Así que yo creo que Rafinha tiene las mismas probabilidades de Anthony de tener minutos contra Ecuador. Me recuerda bastante a Everton en su momento. Su buen momento, rápido. Cebolinha, ¿no? Tiene sus cosas así. Cebolinha ahí se fue bajando, pero bueno, Rafinha es un gran reemplazo y juega también bastante. Una gran promesa, ¿eh? Una gran promesa a Rafinha. Y ahora tenemos los dos últimos convocados que ya sabemos dónde juegan, sabemos todo lo que son capaces de hacer y son unos jugadorazos. Obviamente tenemos a Vinicius Jr. que no puede faltar en esta convocatoria y que va, me imagino yo, que va a jugar sí o sí de titular contra Ecuador. Hay que tenerle mucho ojo porque cómo ha venido creciendo el nivel de Vinicius, sobre todo en el Real Madrid. Cómo ha venido demostrando cada fin de semana, cada vez que juega con el Madrid, le mete goles a cualquiera. Tiene atención. Asiste bastante también a su compañero Benzema y bueno, la verdad es un caca. No, Vinicius es para temer en este equipo. Yo creo que, si es que no está Neymar, Vinicius es la gran referencia que tiene ahorita Tite. Y pues, ojo con Vinicius Jr. yo creo que es el jugador que hay que pararlo, como sea, agarrarle de la oreja, de la camiseta, de lo que quiera, pero hay que parar. Vinicius Jr. es el jugador más peligroso para mí que tiene Brasil. Y bueno, por último tenemos a... Rodrigo. Rodrigo, ¿no? Otro jugador que la rompe en el Real Madrid, que cuando tiene sus minutos, juega bastante bien. Quizá en definición, últimamente la he visto ahí con ciertas fallas, pero siempre es importante. Cambia el partido. Obviamente, Rodrigo es un jugadorazo. La definición puede mejorarla tal y como lo hizo Vinicius Jr. Y en un equipo como el Real Madrid, con semejante experiencia, pues obviamente no puede faltar en la convocatoria de Brasil. Y, ojo, ojo, porque van a estar enfrentándose a Ecuador este fin de mes, así que, bueno, tenemos que... Esa es toda la lista, ¿no? Ya, ¿no? Sí, ahí se acabó la lista. Hay que prepararse. Y ojo que no está otro jugador que también pudo haber estado tranquilamente, que es Hulk, que la rompe en Brasil, la rompe en el Atlético Mineiro, un jogadorazo, pero bueno, Titeno cuenta con Hulk últimamente. Se podría abrir debate porque para mí Hulk... El mejor, el mejor del Brasileiro. El mejor jugador que tuvo Brasil en la anterior temporada, un jugador bastante determinante, tanto en la Copa de Brasil, en el Brasileiro, en la Copa Libertadores, también ya saben lo que le hizo a River Plate. Y, pues, bueno, un jugador que no está convocado, que quizá con el tiempo puedan ganarse minutos y pueda estar en esa lista de los convocados al Mundial, pero no... Titeno lo considera todavía. Pero para mí falló, falló Titeno porque para mí Hulk debería haber estado convocado. Sobre Mateos dos cuñes yo creo. Sí, para mí también, para mí también, sin lugar a dudas. Pero bueno, esa es la lista de convocados de Titeno. ¿Ustedes qué opinan de este super equipo que tiene Brasil? También para personas de Brasil, ¿cuál es su opinión sobre su team, un teamazo? ¿Qué hagan? ¿Qué hagan de esa convocatoria de Titeno aquí en la doble fecha? Dos eliminatorias, ¿no? Para mí, está bomba. Estén algunos jugadores ahí que no... Que faltan, ¿no? Que no están, ¿no? No están en una convocatoria, ¿no? Y bueno, simplemente agradecerles por su apoyo, por haber visto el video y, pues, nos vemos en un siguiente video donde estemos ahí analizando, dando datos sobre jugadores y esperando ya ansiosos ese partido de Ecuador contra Brasil, que es infartante. Infartante, veamos qué sucede en ese gran partido, ¿no? Ojalá, ojalá salgamos bien a ese partido, nos llevamos la victoria para llegar ya al Mundial de Qatar 2022, asegurar nuestro puesto y tener más tranquilidad, ¿no? Que gane un mejor team en ese jogo, ¿no? Mucha suerte también, gracias. Hasta una próxima reacción. Ya saben, si es que les gusta el video, dejen su like, suscríbanse al canal y comenten lo que ustedes quieran, que aquí estaremos, leigan sus comentarios. Muchas gracias y nos vemos. ¡Chao!